Allá viene, ya viene Juan José Y viene de la gran capital Más vivito que un pavo real Y echándosela de gran señor Ya camina como un yo no sé qué Y con el cuello el saúl Dicen que sabe mucho Y que viene rico y recomendado Allá viene, ya viene Juan José Y viene de la gran capital Más vivito que un pavo real Y echándosela de gran señor Ya camina como un yo no sé qué Y con el cuello el saúl Dicen que sabe mucho Y que viene rico y recomendado Ay Juan José Me da pena verte Como te han despachado Ya no sabes montar Ni siquiera sé caminar tu burro Ay Juan José No sé montar con sombrero Ni zafando Ni con sortija de mucho brillo Ni con palmiolo muy amarillo Ni con pastón de puño de oro Ay Juan José Ay Juan José Me da pena verte Como te han despachado Como te han despachado Ya no sabes montar Ni siquiera sé caminar tu burro Ay Juan José Burro no sé montar con sombrero Ni zafando Ni con sortija de mucho brillo Ni con palmiolo muy amarillo Ni con pastón de puño de oro Ay Juan José Allá viene Ya viene Juan José Y viene de la gran capital Más vivito Que un pavo real Y echándosela De gran señor Ya camina Como un yo No sé qué Y con el cuello alzao Dicen que sabe mucho Que viene rico Y recomendado Allá viene Ya viene Juan José Y viene de la gran capital Más vivito Que un pavo real Y echándosela De gran señor Ya camina Como un yo No sé qué Y con el cuello alzao Dicen que sabe mucho Que viene rico Y recomendado Ay Juan José Me da pena verte Como te han despachado Ya no sabes montar Ni siquiera sé Caminar tu burro Ay Juan José Seguro no sé montar Con sombrero Ni zafato Ni con sortija De mucho brillo Ni con palmuelo Muy amarillo Ni con pastón De puño de oro Ay Juan José Ay Juan José Me da pena verte Como te han despachado Ya no sabes montar Ni siquiera sé Caminar tu burro Ay Juan José Seguro no sé montar Con sombrero Ni zafato Ni con sortija De mucho brillo Ni con palmuelo Muy amarillo Ni con pastón De puño de oro Ay Juan José 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 Ay Juan José